bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos una quizás de las áreas fuertes de mi persona es el análisis de proceso y algo que quizás no había mencionado en los diferentes vídeos que por lo menos de mi persona he desarrollado es el uso estadístico para el control de procesos el uso estadístico es una herramienta muy pero muy efectiva para analizar el proceso y no solamente analizarlo predecir comportamiento de datos acordémonos que la estadística en su área de dato inferencial puede predecir futuros puede producir tiempos puede determinar sucesos basado en una data que ya exista del comportamiento eso sí de un proceso ya definido una de las debilidades que existe a nivel empresarial es que no existe una metodología como tal para lo que es el análisis general de lo que es las herramientas estadísticas como una forma para poder comprender el comportamiento de un proceso puede ser que por desconocimiento puede ser porque por falta de tiempo puede ser por falta de recursos pero las herramientas están ahí entonces como canal hemos decidido orientar un poco por lo menos esta temática y los otros vídeos que vamos a desarrollar a mencionar y a mostrar metodologías fáciles para lo que es el control estadístico de procesos cuál es la garantía del control estadístico de procesos que es algo que vamos a compartir en este vídeo y vamos a mencionarlo de manera general ahora no nos vamos a detener a una metodología sino que a tratar de entender cuál es la factibilidad del uso de herramientas estadísticas entonces yo podría compartir en este momento por ejemplo que el control estadístico basémonos en la famosa campana de gauss la campana de gauss yo puedo utilizarla para poder entender bajo una medición ya específica que tengo de un proceso tener una media ver cómo es el comportamiento de los resultados y eso me ayuda a predecir el comportamiento futuro de ese proceso basado en que en herramientas que ya todo el mundo conoce específicamente herramientas estadísticas como lo que es la mediana la mediana puede ser el promedio de los datos en relación al número de datos y una desviación que me va a dar una correlación en la varianza de los datos o sea puedo determinar un límite en el cual esos datos no me van a causar ninguna afectación en el sentido de los resultados del proceso entonces para traducirlo al español en los siguientes vídeos vamos a tratar de entender bajo metodologías fáciles como lo mencioné puntos específicos de control así que con esto creo que vamos a tener una garantía en cuanto al análisis de proceso y a partir de esto poder identificar métodos valores y el análisis como tal del control de procesos que es uno de los objetivos de esta metodología así que si les gustó este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y compartirlo con otras personas para que conozcan de este tipo de herramientas que le dan mucho valor agregado al control de procesos y a la efectividad y productividad que nosotros queremos en nuestras empresas no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los vídeos que nosotros estamos lanzando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo son cinco días que le estamos dedicando al desarrollo empresarial a la asesoría educativa a entrevistas con emprendedores y también al enfoque del área de turismo con visitas que estamos haciendo a lugares donde creemos que se puede fortalecer el crecimiento económico local así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no